Hablemos de, es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Pero fuera de eso, la minería no, entonces fueron pueblos o regiones que tuvieron que abastecerse a través de la producción agrícola y ganadera. Y ya está, ya acabó, ¿no? En cambio, las partes ricas fue donde, y que más o menos se desarrollaron o alcanzaron otros niveles, fue precisamente por la minería. Pero también eso trajo una desgracia muy grande. No lograron superar, por ejemplo, las diferencias que luego se desarrollan entre el Perú, Bolivia, con la Fundación de Bolivia en 1825 y lo comparas con México, empiezan a caminar de una manera desigual ambas zonas mineras, ¿no? Porque finalmente en el siglo XIX se empieza a expandir de nueva cuenta la minería en la Nueva España, digo, en México, ¿no? Lo que se había cerrado, luego empieza otra vez la minería y la expansión hacia el norte, ¿no? Y hay un repunte, ¿no? Hay un repunte. Y empieza a desarrollarse ciertas regiones, ¿no? Pero pareciera ser que en Perú y en Bolivia no caen otra vez, quizá porque hay una sobrepoblación indígena. Pero también en México lo hay, ¿sí? Pero también en Guatemala lo hay, sobrepoblación indígena. Entonces lo que hacen es una transferencia, ¿no? De modo de producción sustentadas en la minería o en la encomienda pasan a conformarse las haciendas, ¿no? Las nuevas haciendas, ¿sí? Como herederas de aquellas formas coloniales, pero que ahora, ¿sí? Ya en la independencia, pues se construyen con base de una mano de obra asalariada. Eso lo ponemos entre comillas asalariada porque en realidad todo el siglo XIX ese salario fue más de esclavismo que de verdaderos asalariados. Pero por lo menos se dejó, ¿sí? De importar esclavos, ¿no? Ese es un factor muy importante que permite que la sociedad se vaya evolucionando, que vaya cambiando poco a poco, ¿no? En unos espacios más rápidamente que en otros, sobre todo en las partes más aisladas, ¿no? Ok. Y una de las cosas que tenía precisamente el Virreinato del Perú, que todas sus regiones están aisladas de todas partes por excesivamente montañoso, ¿no? ¿Sí? Es pura montaña, ¿no? Y claro, ahí está la depresión de la costa, que es completamente diferente, ¿no? Entonces, la economía de la costa, la economía de las zonas serranas son muy diversas. Pero la mayoría de los indios están en las zonas serranas, no en las zonas de la costa. Lo vieron, pero ahí fueron abandonados. Bueno, en las épocas pasadas sí estuvieron, hubieron pueblos que dominaron una economía en las zonas bajas, en las tierras bajas, ¿sí? Pero en la gran mayoría sustentaron su economía en las zonas altas, ¿no? Hay que entender, pues, aquella antigua forma de dominación que existió en la época prehispánica, que era el Taguantinsuyo, ¿sí? Pues, que dividían todo el imperio en cuatro secciones, ¿sí? Porque quiere decir los cuatro cuartos, quiere decir, traducido, ¿no? Los cuatro cuartos, como diciendo, son cuatro distritos diferentes, ¿no? Y que se dedican a desarrollar una economía también diferente, ¿no? Bueno, en cierta forma eso lo recapitularon los españoles por precisamente ante su incapacidad de poder dominar esa extensión y además por la excesiva población indígena. Había muchos indígenas, pues, de hecho, Perú debe ser el que mayor cantidad de población indígena debe concentrar en América, ¿no? Tanto en Perú y Bolivia, ¿no? Ahí yo creo que están concentradas la mayor cantidad de ascendencia indígena, ¿sí? De toda la América, ¿no? De toda la América. Y es comparado a toda la América, pues, en un territorio pequeño, ¿no? Pues, en Brasil simplemente no hubo posibilidad, ¿no? Simplemente cambiaron negros por indígenas, ¿no? Y los pocos que hubieron los mataron o huyeron a la selva, ¿no? Y finalmente dejaron libre todo el espacio. En Argentina hicieron lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? También los chilenos, ¿no? Sí, los chilenos. Pero ahí no hubo mucha, una gran variedad de pueblos indios, ¿no? Pero sí, también se establecieron una política de exterminio, ¿sí? De indígenas que se empieza a dar desde la época colonial, ¿no? Inclusive se sigue expandiendo en el siglo XIX, ¿no? Hasta que consiguen el cometido de casi eliminarlos del paisaje, ¿no? O reducirlos en su mínima expresión con tal de hacer un poblamiento migratorio europeo en el siglo XIX. Pero precisamente por la falta de pobladores, ¿no? Es que sucede eso. Pero por eso las políticas de migración que se llevan a cabo en tanto en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, son muy profundas. En cambio, las migratorias hacia el Perú y Bolivia casi no la encuentran. Eso es muy poco, ¿sí? En la época esclavista, sí, porque eran esclavos. Y tanto que venían de África como venían del Asia. Pero luego de la independencia, pues no hay políticas migratorias, ¿sí? Porque no hay, ¿para qué? ¿Para qué pedimos migrante si estamos llenos de indígenas, no tenemos una gran población? En cambio, en los otros espacios estaban faltos de manos de obra, ¿no? Entonces, digamos que hablar en torno a los movimientos o rebeliones independentistas ligadas a las formas de explotación, a las formas de administración colonial, ¿sí? Están intrínsecamente relacionadas con los modelos económicos y los sistemas de explotación, ¿sí? Y bueno, entonces, cuando recurrimos a la imagen, ¿sí? O a la figura de este personaje, de Tupac Amaro, ¿sí? Es, digamos, iniciar con los primeros antecedentes serios de una organización que pretende ir más allá que simples reivindicaciones locales para convertirse en un movimiento de cambio social radical, ¿no? O sea, ya queremos nuestra independencia, ya queremos nuestra libertad y igualdad para todos, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería Tupac Amaro, ¿no? Y sus seguidores, por supuesto. No hay nadie que sea esclavo y que le vendas esta idea que nos diga no te voy a seguir. Pues, ¿por qué no, verdad? Estoy viendo cómo me trata o nos trata todo el pueblo, el dominador. Tupac Amaro, ¿sí? Donde hay 100 indígenas y el que manda es un español, pues, óigame, pues ya es tiempo que ese uno se cambien los papeles, ¿no? Que los que manden sean la mayoría y no unos cuantos, ¿sí? Y para eso, cuando uno revisa, pues, los porcentajes de población que se hacen, los censo de población que se tenían para la segunda mitad del siglo XVIII en la zona del virreinato del Perú, pues, comparativamente entre la población blanca y la población india, era muy dispareja, ¿no? O sea, éramos realmente muy pocos españoles, ¿no? Comparado a la gran masa de indígenas, ¿no? Es un tanto difuso, ¿no? También la figura de Tupac Amaro, ¿de dónde le surge ese carácter? Porque el discurso, el discurso en vez de ser un discurso eminentemente político, se convierte en un discurso, decíamos, mesiánico, ¿no? Bueno, sí, casi, casi se declara como el rey de las Américas, ¿no es? Pues, sí, él se da una serie de títulos que no sabemos de dónde los sacó, por ahí deben haber ya de existir, claro. También entendemos que se pasó de pretencioso, ¿no? O sea, sí, yo voy a reivindicar todos mis títulos. ¿Cuáles títulos? Si tus antepasados nada más tenían un título, el título de Inca. Es el único título que tenían y no necesitaban más. Y Tupac Amaro reivindicaba como cuatro o cinco títulos, que no sabemos de dónde sale eso, ¿sí? Y más allá de, oye, ¿qué tienes que ver con Argentina? Nada. ¿Qué tienes que ver con el Uruguay? Nada. Si el imperio no llegó hasta allá, incluso con los chilenos, nada. Si ustedes no llegaron hasta allá, ¿sí? Hasta el Ecuador te lo creo, pero ustedes no llegaron a Venezuela, no llegaron a Colombia, o Brasil. En cambio, se quería reivindicar un título, pero, pues, muy extensivo, ¿no? Como de emperador, ¿no? El emperador de todos los indios, o sea, de todos los indios de América. El rey de todos, el inca de todos los pueblos, por lo menos de Sudamérica. Y, pues, y eso lo convierte también en una, digamos, tenemos una idea que va más allá de sus posibilidades, ¿no? O sea, no, no, no se midió, ¿sí? Si realmente, como recupera la historia, fueron palabras suyas, ¿no? Que reivindica todos esos títulos nobiliarios, ¿no? Mobiliarios, porque son innecesarios, ¿no? Pero verse a sí mismo como como la representación pues casi sublime, ¿no? Como la encarnación de de los viejos incas. Sí. Cuando en realidad, pues, no había por qué aspirar tanto, porque ni siquiera era un indígena puro, era un mestizo. Me parece, pero que sin embargo, este carácter mesiánico no sabríamos decir, yo no le apostaría porque lo ignoro. Y supongo yo que también los historiadores lo ignoran si fue una estratagema para jalar adeptos, ¿sí? Porque le gusta esa idea del mesianismo, porque a la gente le gusta mucho esa idea del mesianismo, ¿no? A ser simplemente un caudillo. A lo mejor no voy a jalar tanta gente, ¿no? Entonces, tengo que echarle un discurso que atraiga a la gente. ¿Por qué? Porque necesitamos soldados, ¿no? Necesitamos gente que nos apoye, necesitamos... Es una guerra, ¿sí? Sí. Bueno, es que sí, aumentando un poco a todo esto que menciona, es curioso cómo la evolución de este personaje, ¿no? Porque en un principio, pues no se reconocía el mismo como Topaga Maro II, ¿no? Seguía usando su nombre de José... Gabriel. De José Gabriel. Y pues, seguía vistiendo como un... Bueno, si bien era mestizo, pues vestía la usanza de los criollos, ¿no? Elegantemente y todo ese rollo. Como un cacique. Como un cacique. Como dice usted, era un rico comerciante. Y independientemente de que sí, bien también luchó por los derechos de los indígenas, también luchaba por cierto reconocimiento a títulos de nobleza ante la corona. Y es cuando se le rechaza que ya empieza a ver este movimiento, ¿no? Cuando él cambia de actitud y empieza a hablar quechua, tanto cotidianamente como para sus prosignas, y ya empieza a vestir a la usanza de los incas. Yo creo que también eso puede ser como un parteaguas, ¿no? Aparte de que si se hacía pasar solamente como un caudillo sería fácilmente reemplazable, ¿no? Era mejor ser un ícono para que no fuera tan fácilmente desplazado. Sí, he entendido que por lo menos entre la cultura incaica sí había un, digamos, una reminiscencia tradicional, sí, de, que se guardaba en el imaginario, sí, o por lo menos o por lo menos se guardaba en oculto sobre el respeto y el valor que se tenía sobre la imagen del Inca. Declararlo en público sería prácticamente una especie de condena, ¿no? Entonces, pero cuando surge la figura de José Gabriel y se declara él como el legítimo heredero y pide la reivindicación que se le reconozca su, su, su título de Inca, pues los españoles se rieron, ¿no? ¿Qué título es eso? O sea, ahora sí declarar, no sé, un título de conde o marqués o, pero de Inca, pues, ¿qué significa eso, ¿no? Claro, los españoles a eso, pues, no significa nada, ¿no? Pero para los indios él lo es todo, ¿no? Porque, porque el concepto o el término Inca es, no es sinónimo de rey, no es sinónimo de emperador, ¿no? El concepto que se tiene de Inca es de protector, ¿sí? Es que nos protege. Sí, el hijo del sol. Sí, claro, claro, tiene que haber una concepción divina, ¿no? Porque obviamente no hay ningún rey que no haya sido certificado por la deidad, ¿no? A través de la iglesia. yo te doy a través de mí el obispo fulano, te concedo el cetro de rey de Inglaterra o rey de Francia, etcétera, ¿no? O te doy el, te concedo el título de emperador, ¿no? Tiene que estar avalado por la divinidad, ¿no? Y en este caso, pues, también aquí, ¿no? Tiene que ser el hijo del sol quien, quien, este, por Inti, ¿sí? Tiene que estar avalado, ¿no? Por el sol que era el máximo, la máxima deidad de los incas, ¿no? Entonces, él se hace, retoma esa idea, ¿no? Por eso que decimos, bueno, pero, pero no se aparece así como efectivamente un personaje como si después de 300 años todavía existiera de la población incaica, sí, que ha experimentado cambios profundos, incluso muchísimo mestizaje, mucha dominación, haber dejado sus ritos, etcétera, etcétera, de repente brinca la figura del inca, ¿no? Pues sí, está muy bien, sí, pero eso tiene que venir aparejado con un discurso distinto a la de un caudillo, por eso es que se habla del aspecto mesiánico, sí, o sea, Tupac Amaro es la reencarnación del antiguo del antiguo linaje incaico, y es muy curioso, ¿no? Y esto es muy curioso porque cuando se logra la independencia de Argentina y donde ya andan viendo qué sistema político deben de adoptar, ¿sí? y en las meses de discusiones entre si república o monarquía hubieron ocurrencia de decir que la monarquía que es la única forma de gobierno que conocen debería de prevalecer la monarquía, ¿no? Pero una monarquía más a la americana, más con tintes liberales, más representativa, no absoluta, y que en ese sentido se pensó y muy seriamente en una posibilidad de traer a un descendiente directo del Inca, de la casa del Inca, del Perú para ser el nuevo rey de Argentina. O sea, estaba muy loca la cosa, ¿no? Porque ¿qué tan problemático podía haber sido el tener que reorganizar todo, ¿no? Debe ser desesperante, ¿no? Bueno, ya hicimos la guerra, ya ganamos la guerra, ¿y ahora qué hacemos, ¿no? Bueno, de hecho, pues en un principio, ¿no? Se dice que Topogamaro no tenía como tal la idea de separarse o independizarse, ¿no? Solamente no quería reconocer al mal gobierno que según él estaba en su país, pero después es que ya nació esta idea, ¿no? De independizarse del rey de España. O sea, creo que también es un paralelismo con México de que en un principio también Hidalgo en su movimiento no desconocía al emperador español, ¿no? Sino que simplemente secundaba más derechos para su país porque bien que mal también lo económico fue un factor bastante importante como se mencionaba porque los españoles tenían un monopolio comercial bastante grave. Absoluto, absoluto. Por eso no dejaban progresar a sus colonias y eso también bien que mal fue como que un impulso bastante grande para la independencia. Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Sí, y con ese afán de poder y de decisiones absolutas que impedían ya no digamos de los indios o de los mestizos o de los negros y todas y todas las castas que surgen. No, que le impidieron al mismo criollo prosperar de ser igual al peninsular que no se lo permitieron, no eran, los criollos no eran iguales a los peninsulares. Por eso todos los movimientos, ¿sí? independentistas de América, prácticamente fueron encabezados por criollos, claro, y mestizos también, pero fueron los criollos. Es una lucha de poder, es una lucha por el poder. Ustedes se van y nos quedamos nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en América? Pues ahí nos los vamos a ingeniar. ¿A quién nos vamos a explotar? Pues a los débiles otra vez, ¿no? Pero ya el poder no es de ustedes, el poder ya es de nosotros. Decimos que nada solo era un cambio de administración, ¿verdad? Por ahí en adelante. Un cambio de personajes en el poder, ¿sí? Aunque la administración podía, obviamente iba a variar, ¿no? Porque hay que entender que los movimientos independentistas lo realizan los liberales, ¿sí? Entonces, ya desde esa perspectiva iba a haber un cambio. Pero las formas de producción tenían que seguir siendo las mismas. Ahora, lo que iba a cambiar son las formas de relación entre el trabajador y el trabajo, ¿no? Entre el platón y el trabajador, ¿sí? Pero lo demás no iba a cambiar porque tenían que estar restringidas a sus propias posibilidades, ¿no? Si uno de los grandes conflictos o grandes problemas para la América es que tras la independencia España rompe relaciones económicas con América. Lo que no sucedió entre Inglaterra y las 13 colonias. Inglaterra reconoció, perdieron la guerra y ya se liberaron, pero las cuestiones económicas siguen. Entonces, el flujo comercial nunca se perdió, al contrario, se incrementó. en cambio, aquí no, aquí simplemente los españoles fueron sustituidos por otro dominador todopoderoso, ¿sí? Que les impuso las nuevas reglas del juego y cambia de un modelo de dominación a otro modelo de dominación sin permitirles que los criollos, claro, una fracción de los criollos sobre todo, pues, ligados directamente con grupos comerciales, sobre todo ingleses, pues, empiezan a, no solamente a hacerse del poder económico, de los modelos económicos y de los modelos políticos, ¿no? Los tipos de gobierno, ¿no? Apoyados por ese modelo económico. ¿Sí? Y ahí vuelven a surgir los conflictos de la oposición. Entonces, por eso, el caudillismo que se desarrolla en el siglo XIX precisamente es como producto de la incongruencia de las formas de gobierno que no logran adhirimirse, no logran subsanarse o configurarse o darle forma o como queramos llamar, ¿sí? Ante la ineficiencia o la incapacidad por ciertas situaciones bien específicas que está relacionado con el comercio, América, después de la independencia, no logra establecer un, digamos, convenios económicos susceptibles de permitirle su desarrollo y su estabilidad social, ¿sí? sino que al contrario, ¿no? Inglaterra propicia la inestabilidad, propicia el enfrentamiento, propicia los conflictos porque a eso le viene muy bien a su economía, ¿sí? Los endeuda, les vende armas, le vende la nueva tecnología que es una época expansiva de las nuevas tecnologías en Inglaterra y los vuelve dependientes, o sea, los primeros grandes endeudamientos se dan en este periodo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Que luego seguirán sosteniendo hasta el siglo XX, ¿no? Deuda tras deuda tras deuda, sí, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso ya para el XIX, pero aquellos sentimientos que habían encauzado esas ideas gestadas con el movimiento de Tupac Amaro pues se dan al olvido, ¿no? Porque finalmente se convierte en una puna por el criollaje, ¿no? Por el criollaje que en la cual se dirimen entre liberales y conservadores, pero son criollos. Claro, hay algunos mestizos por ahí, ¿no? que van a andar coqueteando, ¿no? Sobre todo con los liberales. Pero diríamos así que son pugnas y se vuelve a establecer una diferencia racial, ¿no? De castas. No se echan, aparecen eliminadas en la Constitución, pero en la vida real, pues, nunca se eliminaron del todo, ¿no? Hasta como hoy día, ¿no? En la Constitución, en las leyes aparecen muchas cosas que en la vida real, pues, no se aplican, no aplica, ¿sí? Entonces, imagínate un siglo XIX, incomunicado, falta de caminos, la división de tantos países y que esos países, pues, no tengan ni siquiera un barquito para ir a Europa a comprar sus cosas, ¿no? O de llevar sus artículos de intercambio, ¿sí? Que todo depende de los barcos ingleses, ¿no? Como dependían en la época colonial de los barcos españoles. O sea, América no tiene nada, está desnuda. Está desnuda ante un mundo y el único mundo que tiene es Europa, con la cual puede negociar, ¿sí? Y único puede negociar es lo mismo que había implementado en una economía de tipo colonial. Tres cosas, ¿sí? Agricultura, ganadería, minería. No tienen más. Industria no hay. ¿sí? Esas son las tres áreas de desarrollo económico, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces, claro, esta es la figura de un personaje que sí es interesante el movimiento como expresión social, movimiento que va cambiando su discurso. Empieza con un movimiento como una lucha por el exceso de explotación y de dominio que existe entre los pueblos indios a radicalizarse a un movimiento libertario, de un movimiento que expresa una posición de dirección como líder que defiende esos intereses de esa clase oprimida a pasar a convertirse en un líder de tipo mesiánico, ¿no? O sea, hay diferencias muy notables que se da en un lapso muy corto de tiempo. ¿sí? Y esos cambios pues no duran ni siquiera en un año, ¿no? ¿sí? Es muy rapidísimo, ¿sí? Y todo empieza a partir de de la lucha que él lleva por el deseo que le reconozcan sus títulos, pero para eso ya Tupac Amarón es un hombre que rebasa los 35 años, ¿sí? Primero, que le reconozcan sus títulos. ¿Para qué quiere que le reconozcan sus títulos? ¿Qué es lo que quiere? Cacique ya es, ¿sí? Rico ya es, ¿sí? ¿Qué es lo que más quiere? Al reconocérsele, ¿qué pasa si se le reconoce? Es lo que viene uno a que pregunta, ¿sí? ¿Qué tal si 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 el virrey le había reconocido? Bueno, reconozcanle sus títulos que para nosotros no significa nada, reconozcansele. ¿Ante dónde va a ir a exponer su título? No hay ningún sistema en ninguna parte del mundo que reconozca ese sistema de títulos. Reconoce el sistema que nosotros utilizamos porque el que nosotros utilizamos se utiliza en toda Europa. Pero no, pero es lo que le da el prestigio con los indios. Entonces, representa una posible amenaza. Posible amenaza. Y al no reconocérsele esos pues esos 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 títulos que dijimos que fueran ya mencionamos que nos parecen excesivos, ¿sí? Pues él se autonombra heredero del del Inca, ¿no? O sea, el Inca, y hay un cambio como tú mencionabas muy bien, ¿no? Hay un digamos un posesionamiento en el personaje donde deja su el ropaje clásico de la época de de un hombre más o menos acaudalado a la usanza europea a mudar a un tipo de ropaje mucho más elegante pero de origen indígena, ¿sí? Y saca a colación una serie de símbolos por la cual se le reconoce que efectivamente es el descendiente del Inca. ¿sí? Quizás son esos símbolos, ¿sí? Que todavía están en el imaginario de parte de la población, ¿sí? Que por la cual pues conlleva un acarregamiento de gran cantidad de gente, ¿no? Para formar el ejército, Y es que aparte también tuvo bastante influencia porque descendía de, bueno, de hecho Tupac Amaru primero es como, este, ¿cómo se puede decir? Es este descendiente, la mamá es descendiente de Tupac Amaru primero que fue de los últimos incas o que perteneceron a una dinastía rebelde, ¿no? De hecho, él también se levanta contra los españoles, es derrotado y al igual que su descendiente de Tupac Amaru segundo terminaría siendo ejecutado en Cusco. sí, 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 pues obviamente todo ese linaje a representar un foco de, digamos, de oposición, ¿no? y que pueden expresarse en conflictos locales o conflictos en los bolsillos de los intereses de algunos personajes y ya fueran eclesiásticos o administrativos, sí, pues optan por lo que estaban acostumbrados, ¿no? Levantarles algunos falsos, condenarlos por herejía y en ese sentido, pues, castigarlos, apresarlos y matarlos, ¿no? Y bueno, esa fue una una estrategia que la que la administración española, sí, tanto administrativa en contubernio con la administración eclesiástica siguieron durante los tres siglos de dominación, ¿sí? O sea, no solamente se dio en el virreinato del Padrón, sino se dio en todo el mundo colonial americano, ¿no? Esa fue una estrategia muy muy fuerte, muy comprometida, ¿no? Por eso sí hay que recordar que para el siglo XVIII, ¿sí? Como a mediados, pues la corona española expulsa a todos los jesuitas de América, ¿no? ¿Por qué los expulsa? Porque los jesuitas rápidamente se pensaron hacer de mucho prestigio y de mucha riqueza, de mucho poder económico, pero como los jesuitas no dependían de la corona española, sino que dependían directamente del papado, todos los recursos económicos que obtenían de América iban hacia el papado y España no tenía ningún recurso, pero eso no solamente se dieron cuenta los españoles, también se dieron cuenta los portugueses, se dieron cuenta los franceses, por eso en el siglo XVIII finalmente estos tres países se expulsan a los jesuitas, no solamente de América, también de territorios europeos, de Francia, España y Portugal, los jesuitas los echan, ¿por qué? Porque no le están dejando ningún recurso al país, todos los beneficios se van para Roma, en ese sentido, gran parte del poderío económico y de la ostentación que tiene Roma, vienen de las riquezas de América, sí, debía de regresar un poquito, un poquito de lo que robaron para recuperar a los países de América, bueno, eso se los dijo el presidente de Bolivia, le pusieron ¿el Levito Morales? No, el indígena que era Evo Morales, ¿no? Y que lo declararon por eso en ciudadano no deseado, ¿no? En Europa y lo echaron pues de allá porque se exigió que Europa pagara algo de lo que se robaron de América, lo echaron de allá, sí, Europa no está todavía apta para entender que fueron países sumamente violentos y explotadores, ¿no? Y que cometieron en América pues genocidio, ¿no? Enorme genocidio, sí, no quieren aceptarlo, incluso cuando el presidente obrador le dijo que España debería de pedir perdón a América y que con eso se subsanaba, dijo, nosotros no pedimos perdón a nadie, ah, bueno, pues no. Hasta contrario, no exigían que nosotros pudiéramos las gracias por haber llegado a conquistar. Obvio, ¿no? Entonces, pues no pidan perdón, es una cuestión nada más de principio, no les estamos pidiendo que nos regresen el dinero. Aunque deberían, entonces queda abierta como, ¿sí? Queda abierta la situación, ¿no? Algún día mejor se recuperará algo de alguna manera porque la historia no olvida, ¿sí? La historia no hace que los pueblos olviden, ¿sí? Así como México obviamente no olvida lo que le hicieron los norteamericanos. Algún día, ¿por qué? Porque las fronteras no son eternas. Las fronteras se mueven permanentemente. Cuando hay una situación crítica, las fronteras se mueven, vuelven a cambiar y vuelven a cambiar y siempre cambia, ¿sí? Y si no que te lo diga Europa, ¿sí? Si no que te lo diga Europa, si las fronteras no cambian. Y bueno, entonces yo creo que en ese sentido pues no hay mucho que decir de la vida de Tupac Amaro porque porque es un periodo muy corto, ¿sí? Donde realmente el personaje pasa a ser un personaje de la historia. Porque antes, hacia atrás, antes de que hagas la solicitud, de reconocimiento de los títulos, Tupac Amaro no existe. Simplemente es un cacique. Como muchos caciques indígenas ricos que habían en el virreinato del Perú, ¿sí? No era el único. Había una serie de caciques que... Sí, de hecho se llegó a enfrentar a muchos de ellos. Sí, sí, sí. Casi todos los que se enfrentaron fueron los caciques. Sí, sí, pues los curacas eran caciques. Pues, sí, los curacas, los curacas eran los jefes de aldeas, sí, pues eran caciques, ¿no? Entonces estaba lleno de caciques y él era uno de ellos aunque no era el jefe de una aldea, sí, porque él tenía un grado más mayor, ¿no? Tenía sus propiedades, sus haciendas, se dedicaba al comercio y ese tipo de cosas. pero realmente la vida histórica de Tupac Amaro inicia en el momento que apela, ¿sí?, a las autoridades coloniales el reconocimiento de sus títulos y quizás hasta un poquito antes cuando se le da el seguimiento de que ingresa a esas sectas o a esos grupos clandestinos que son los grupos mazónicos, ¿no? Y que empieza a ilustrarse en otra literatura y a tener otra percepción de lo que es lo que es el hombre, ¿no? Lo que es la sociedad, lo que es la libertad, lo que es la igualdad, etcétera, todos esos tipos de derechos que tiene el ser humano, ¿no? Y el seguimiento que se le hace es un poco la cuestión educativa de que realmente fue educado por frailes, ¿no? O sea, tratar de dar un seguimiento, ¿no? Pero que no es importante, realmente no es importante, mucha gente lo hacía, pues todos los caciques lo hacían, los hijos de los caciques lo hacían, todos estudiaban en esas escuelas, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que la vida histórica es muy breve, ¿no? Es muy breve y... pero muy significativa. Sí. Realmente creo que lo que más le van a celebrar el movimiento o lo que encendió es la llama de los otros movimientos independentistas es que quizás este fue el primero en el que los criollos como tal ya estaban como que velando por sus intereses, ¿no? Ya estaban viendo la tirada de que, pues, estas reformas las borbónicas en ese momento recientemente implementadas estaban con este monopolio comercial demasiado restrictivo, ¿cómo dice usted? Demasiado absoluto. Estaban viendo de que técnicamente no podían hacer nada, pues, independientemente de que fueran criollos descendientes de españoles, eran casi, casi como una casta más para los peninsulados. Sí. El criollaje en el virreinato sí se expresaba de alguna manera, ¿no? No alcanza los niveles de otras regiones, ¿sí? De hecho, casi toda la autoridad colonial, pues, era era peninsular, ¿sí? Y los criollos, pues, estaban muy, muy ligados a esa estructura de poder. Eso no quiere decir que no había criollos que aspiraban a mejorías, ¿no? A otros puestos, a otros cargos, ¿sí? Que, claro, siempre con la idea de la codicia, ¿no? Porque siempre se vio así, porque los, tienes que recordar que los altos cargos administrativos, incluso militares, se ponían a a subasta, se vendían al mejor postor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se suponía que le redituiría grandes beneficios, ¿no? En aquel tiempo le llamaban almonedas, se ponían en almonedas, ¿no? Y entonces el que más pagaba por el puesto ese obtenía el puesto, ¿no? O sea, si de corrupción se trata, pues, más descarada no podía ser, ¿verdad? O sea, este es un negocio. La cuestión administrativa es un negocio, ¿sí? Los puestos, los cargos, etcétera, es una cuestión de ingresos, ¿sí? Y todos sabían que, pues, venían, incluso los que venían de España, directamente de España, ya con los cargos, pues, venían con la idea de apoyo. Muchos de ellos que habían perdido sus riquezas, pero provenían de buenas familias o antiguas familias para que económicamente se recuperaran. ¿Qué es lo que quería decir? Que con el consentimiento de la corona y el consentimiento de la iglesia, pues, que vinieran a explotar y robar todo lo que pudieran robar. Que para ellos, claro, no era un robo, simplemente era una forma de hacerse de riquezas, pues, explotando al indio. ¿Sí? Y, bueno, a eso venían, ¿no? Bueno, y ese tipo de diferencias que hacían entre el enriquecimiento del peninsular y el poco enriquecimiento del criollo, pues, lo que no les parecía muy bien, ¿verdad? O sea, era muy... Pues, al final de cuentas, el criollo era un español, ¿sí? Era un español nacido en América. Esa era la única diferencia, ¿no? Sí, porque viene adelante igual, no toda su situación, toda su vida. Se educaban igual, igual que allá iban a las escuelas de las iglesias y los conventos, igual aquí, ¿sí? Y su grupo selecto de amistades era igual, entre puros blancos, y se casaban entre ellos. Era lo mismo, nomás que no gozaban de esos altos cargos y puestos y etcétera, y que le mostraban diciendo es que ustedes son españoles de segunda. si no son iguales a los peninsulares, ¿sí? Pero un movimiento indígena ya es otra cosa. Eso ya es, sale fuera de toda lógica, según ellos. Esa es una cuestión de rebeldía. Ese es un peligro. Eso hay que eliminarlo, ¿no? Y bueno, es como, es como sucede ahora, ¿no? Lo que está haciendo el presidente es un desacato a los grupos de poder. ¿Sí? No, 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 ¿cómo es que dejaron que llegara este? Lo hubieran de haber eliminado antes, ¿no? Como dice López Obrador, bueno, y si me matan, qué bueno, ¿no? Porque al fin de cuentas es lo que le hace falta a México, un mártir, ¿no? A él y se va a armar la grande, ¿no? Entonces dicen, no, ahora no hay que matarlo porque si lo matamos todo el pueblo se nos lo venía encima. Y sí, pero ajá, porque ahora es otra cosa, ahora al contrario, nos lo tenemos que cuidar que no lo vayan a matar al fin que ya le faltan tres añitos y que se vayan, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Entonces, ese tipo de idea, cuando ya dijeron, no, aquí hay que eliminarlo porque ahora sí, porque muerto él, ya no hay otro. Y como es una sociedad completamente dominada, controlada, y por eso el ejército se movía o la milicia se movía muy de un lado a otro, ¿no? Todo era controlado a través de la milicia. Entonces, las formas de presión eran muy fuertes, ¿no? Y que rebelarse era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, sucesos como estos, ¿sí? salen de, como de toda lógica, ¿cómo es que pudo suceder? ¿En qué momento a los españoles se les escapó de las manos el control? ¿Cómo es que lo consiguió? ¿Sí? Y entonces, finalmente, decidieron ponerle un hasta aquí, ¿no? Rápido y violento. pues en cuatro meses acabó todo todo el conflicto, ¿no? Y lo demás, pues lo demás ya les daremos seguimiento. Y los acabaron, los aniquilaron simplemente a todos, todo el movimiento lo desbarataron, ¿no? Pero realmente les llevó muy poquito tiempo como para haber encauzado una, una milicia indígena de ese tamaño, pues fue inaudito lo que hizo Tupac Amaro. y por eso se le considera pues como algo realmente sobresaliente y por lo mismo es un personaje de la historia. Ok, pues muchas gracias, maestro. Yo creo que con esto vamos a terminar por hoy. Espero que en alguna otra ocasión podamos hablar sobre temas de la misma índole, ¿no? Yo creo que siempre es muy interesante hablar con usted porque, mire, ahorita ya nos saltó bastantes detalles que realmente yo desconocía y que sirvieron para retroalimentar mejor el tema. Bueno, pues gracias por haber invitado a esta conversación y pues ya ves que así a veces lo agarran a uno de imprevisto, pero espero que hayamos aportado algunas ideas e incluso el interés para investigar un poquito sobre este personaje y su relevancia tanto en la historia nacional del Perú como en la historia de los movimientos independentistas en América a finales del siglo XVIII. Ok, igual recuerden que pueden comentarnos qué les pareció, si les gustó o si podemos mejorar algo más en nuestra edición. Opinen, qué temas prefieren escuchar y si quieren hablar sobre temas más contemporáneos, más antiguos o alguna época en especial, nosotros lo leemos y los escuchamos. Eso sería todo por nuestra parte, nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Colectivo Faro Austral en Facebook e Instagram y en YouTube como Faro Austral TV.